Las etnias Chimila, Uiwa, Yucpa y Cancuama se tomaron la gobernación del Cesar para unirse a la minga indígena nacional. Líderes denuncian amenazas. Desde tempranas horas de la mañana, las etnias Uiwa, Yucpa, Chimila y Cancuama se tomaron la plazoleta de la gobernación del Cesar para unirse a la minga indígena, convocada a nivel nacional por la Organización Indígena de Colombia. Y que después de tres años no se han cumplido. Nosotros creímos en este gobierno, principalmente en este presidente, que entre otras cosas tomó la decisión de posesionarse simbólicamente ante los mamos y autoridades indígenas de la Sierra Nevada y creímos que se iba a cumplir, pero ya después de tres años de gobierno, el balance que se ha hecho de verdad que es muy preocupante. En vez de avanzar en la garantía de nuestros derechos, lo que se ha implementado son políticas que hoy nos están poniendo en serio riesgo. A raíz de la iniciación de la protesta, líderes indígenas denunciaron amenazas en su contra. Espresar nuestra preocupación porque ya se han recibido amenazas a los líderes, algunos líderes del pueblo Cancuama, acá en la ciudad de Valladupar y de los otros pueblos, por la minga, o sea, por estar organizando la minga. Eso nos preocupa porque han habido afirmaciones del mismo gobierno nacional insinuando de que esto está siendo infiltrado por grupos armados ilegales. Yo quiero dejar claro que esta es una decisión autónoma de nosotros como pueblo, que rechazamos enfáticamente. La protección jurídica de territorios, el respeto y la garantía para las consultas previas y la autonomía indígena son algunas de las exigencias de estos pueblos. Que aquí estamos los yupas, que aquí está el pueblo Cancuamo y que aquí están todos los pueblos sin desconocer los otros pueblos que ya se reunieron con el presidente, que nosotros tenemos unos derechos plasmados en una constitución política que si el gobierno tuviera señales de voluntad para cumplir estos derechos ya plasmados en la constitución política libre de esta situación, que hoy como pueblo nos toca acogernos para defender nuestros derechos. Esa es la posición del pueblo yupas y eso es lo que luchamos y eso es lo que queremos, defendemos nuestro territorio. A la minga indígena se unieron las madres comunitarias, quienes llegaron a la plazoleta de la gobernación exigiendo la formalización de su labor.